El relator te presenta La leyenda urbana La chica que pisó una tumba Una noche, unos chicos celebraban una fiesta en un parque. Entre risas y alcohol, comenzaron a contar historias de terror. En la misma calle, había un cementerio y uno de ellos comentó lo mucho que le aterraba pasar por allí. Aprovechándose del miedo de su amigo, otro de los jóvenes advirtió al resto con la siguiente frase. No se les ocurra nunca pisar sobre una tumba cuando se ha puesto el sol. Si lo hacen, el muerto los agarra y los mete dentro. Mentira, eso son solo supersticiones. Si tan valiente te crees, ¿por qué no nos lo demuestras? Te daré 100 pesos. A mí no me dan miedo las tumbas ni los muertos. Si quieres te lo demuestro ahora mismo. El chico le tendió su navaja. Clava esta navaja en una de las sepulturas. Así sabremos que has estado allí. Sin dudarlo, Alejandra tomó la navaja y se dirigió con paso firme al campo santo bajo la mirada atónita de sus amigos. El cementerio estaba lleno de sombras y había un silencio sepulcral y sin quererlo, el miedo se fue adueñando de la chica, que con cada paso sentía cientos de ojos vigilarla y un aliento helado en la nuca. No hay nada que temer. Se repetía a Alejandra para tratar de calmarse a sí misma. Escogió una tumba y pisó sobre ella. Después se agachó rápidamente, clavó en el suelo la navaja y se dispuso a marcharse. Pero no pudo. Algo la retenía. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin poder moverse. Estaba aterrada. ¡Alguien me sujeta! Gritó y cayó al suelo. Al ver que no regresaba, los chicos fueron en su busca. Encontraron su cuerpo tumbado sobre la sepultura, fría, rígida y con la cara totalmente desencajada del miedo. Sin darse cuenta, Alejandra se había enganchado la falda con la navaja al clavarla en el suelo. Era la navaja lo que la retenía y ella...